bueno dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal te lo agradecería así otras personas tienen acceso a este conocimiento bueno las señales o más bien el por qué yo debería luchar por mi pareja que se fue que me pidió un tiempo vale la pena luchar o hay que soltar entonces me gustaría hacer algunos comentarios de función de dos cosas que me han preguntado en la salida en vivo hace un rato y las contesté bueno uno puede es lícito tener la duda no vuelvo con esa persona o quizá esa persona no es para mí la suelto y sigo un camino nuevo no hay nada de malo en tener una duda pero la clave está en responder esa pregunta con inteligencia emocional no sólo de manera reactiva o emocional amo esa persona como eso como amo esa persona entonces se vale la pena luchar y resulta que tú vuelves a la misma relación tóxica vacía sin comunicación de siempre la pasas mal y pierdes seis meses un año dos años con alguien que no vale la pena entonces si uno se hace la pregunta uno tiene que estar abierto a la respuesta cómo puede llegar la respuesta bueno tú le puedes impedir al universo una respuesta a través del mundo de los sueños por ejemplo por ejemplo tú puedes pedirle a dios o al universo que en el mundo de los sueños te dé una señal que abra el camino para tener claridad mental y entender porque el entendimiento esa sabiduría viene de dentro de uno puede aparecer la señal que despierta la sabiduría el conocimiento y uno dice tengo que luchar por este amor por esto esto y esto porque llegó la señal porque siento y porque veo con inteligencia que esta es la persona para mí o la señal puede activar que tú digas por primera vez veo que esta persona que este hombre que esta mujer no me hace bien para que lo voy a volver a traer a mi vida para repetir la misma historia tóxica pedirle al universo que a través de los sueños te envíe unas señales como una lectura de tarot más o menos es echar unas cartas a ver lo que salen las cartas y después con esa información tú lo tienes que pensar tú tienes que analizarlo pensarlo no apresurarte en cinco minutos a entender la respuesta la respuesta hay que pensarlo a lo largo de día lo que dice la carta de tarot lo que dice el tarotista lo que dice el brujo ahora en el caso de volviendo no yo le quiero pedir que el universo me dé una señal en los sueños para responder esta pregunta bueno tú le pides a dios o al universo como más te guste que te respondan los sueños a lo largo de una semana de 14 días de 21 días yo sugiero múltiplos de 7 y al cabo de esa semana si tú estableces una semana y todos los días escribes los sueños que recuerda por la mañana o en el medio de la noche si tú tienes lápiz y papel anotas porque al otro día despierta por la mañana y no recuerda el sueño anotan los sueños que se dan a lo largo de una semana y ahí los empiezas a procesar o analizar y ahí va a estar la respuesta y la respuesta yo les aseguro que 99 por ciento está correcta lo que pasa que a veces las personas no podemos pensar la señal la respuesta que le pedimos al universo porque nos apresuramos nos apresuramos a ver uno donde hay un sí a ver un sí donde hay uno entonces ahí pensamos trabajamos la respuesta analizamos los sueños bueno son y es que mi ex volvía y me decía perdón te quise mucho no te amo más me voy de tu vida entonces ese sueño ese tipo de sueño es claro no hay que intentar un retorno de pareja o sueños donde son muy vívidos muy reales muy coloridos aparece tu ex y te dice te amo quiero hacer las cosas bien no me no estoy pudiendo bueno ese tipo de sueño te va a dar la señal de que hay que luchar por ejemplo ahora para trabajar un poco el lado emocional y psicológico yo siempre he sugerido que se puede ver en vídeos de años anteriores míos hay que buscarlos no pero están analizar el tiempo de calidad que tú has pasado con la persona el último año y ahí está la clave si hay que intentar volver con la persona o hay que soltarla tiempo de calidad no es simplemente yo vivo una vida monótona y aburrida contigo todos los días hacemos una rutina no significa conectarse profundamente significa hacer el amor y no coger significa darse la mano mirarse a los ojos estar en una frecuencia en una sintonía de energía espiritual compartir el tiempo la persona está atenta lo que te pasa se pone en tu piel conoce tus necesidades las trata de satisfacer estoy hablando de necesidades no sexuales de necesidades emocionales qué tiempo de calidad cómo ha sido el tiempo de calidad que tú ha pasado con la persona y ahí está la respuesta si no hay tiempo de calidad hay que soltar a la persona si uno tiene una mirada evolutiva si uno tiene una mirada obsesiva va a decir no no hay que soltar y qué tiempo de calidad tú has pasado si es que todos los días han sido de calidad rodrigo hace un tiempo me decía un muchacho mexicano y explíqueme con qué es el tiempo de calidad para este caballero y yo se los digo con un ejemplo muy real el tiempo de calidad que pasábamos con mi esposa era así yo llegaba del trabajo todos los días nos sentábamos a ver la televisión tomaba 34 lata de cerveza cogíamos en 15 minutos nos íbamos a dormir me levantaba al trabajo y al otro día nos volvió a mover a la noche entonces todos los días pasaba y es eso rodrigo y dónde está el tiempo de calidad si es una repetición de lo mismo tú te sientas frente al televisor tomas cerveza y la persona que está al lado que está bien yo no digo que esté mal sino que a veces la persona no registra lo que es el tiempo de calidad apago el televisor dejó la lata de cerveza y empiezo a estar pendiente de ti de qué hablamos de que nos reímos cómo nos comunicamos qué proyectos tenemos a veces los proyectos a futuro de la pareja son proyectos muy vacíos muy superficiales son proyectos de los que alguna vez se entusiasmaron los dos pero hoy son proyectos que son vacíos no está puesto tu corazón en el proyecto si en el pasado era importante quizá lo que hablaban sobre el futuro entonces muchas personas han llevado una relación monótona aburrida bloqueada energéticamente con muy mala sexualidad y se sorprende de que la pareja lo hayan dejado o las hayan dejado pero en qué tiempo de calidad usted ha pasado con la persona hay que ir a veces años para atrás para encontrar esos momentos de magia de conexión de sincronía de darse la mano de ir por la vida de otra manera no sé espero que se entienda lo que quiero decir tiempo de calidad se puede decir mucha cosa del tiempo de calidad pero hay mucha gente que no lo va a entender va a decir el tiempo de calidad es volví me tomé una cerveza cogimos 15 minutos nos fuimos a dormir y no eso no es tiempo de calidad eso es un poco la rutina de todos los días y la rutina de todos los días a veces va matando el amor y a veces va matando el amor perdón es una de las secuelas del cob y de esta que viene una tos extraña que digamos que te sorprende no porque yo nunca he tosido en mi vida entonces hay que analizar el tiempo de calidad tú le puedes preguntar a un astrólogo a un tarotista puede preguntar señales al universo a través de los sueños le puede preguntar al doble cuántico pero siempre la respuesta va a haber que analizarla y pensarla y masticarla de esta manera que explico yo por ejemplo analizando el tiempo de calidad muchas relaciones se han bloqueado donde había grandes amores ahora hay grandes bloqueos porque ha habido monotonía aburrimiento rutina la rutina mata al amor si la pareja no se renueva se empieza a deshilachar y un día a pesar de haber habido en el pasado tanto amor uno de los dos se desenamora cambia y cuando tú te pones a analizar en el último año no hubo ningún tiempo de calidad ninguna comunicación profunda solamente tú como estás enamorado enamorado enamorada demandando amor demandando atención a una persona que ya no te registra que ya no tiene la misma intensidad el mismo amor no tiene el mismo interés entonces se acabó el tiempo de calidad vale la pena luchar si se acabó el tiempo de calidad en el último año no tiene sentido porque sólo la lucha sólo el empezar un proceso para recuperar la pareja te va a bloquear y te va a desgastar al menos dentro de mi experiencia eso que en el último tiempo no haya habido tiempo de calidad el último mes dos meses tres meses bueno es probable no porque si hay una crisis sucede que se corta la buena comunicación por más que uno de los dos la quiera sostener la buena comunicación es producto de que los dos pongan onda energía buena voluntad entonces hay que analizar el fondo de todo este vídeo que hay que analizar las cosas de una manera con inteligencia emocional no sólo de manera emocional con el corazón porque por eso todos los días vemos gente haciendo rituales de amor bloqueadas que no avanzan o atrayendo otras personas que ya no te aman que cortaron contigo o atrayendo personas tóxicas eso fue eso pasa porque falta inteligencia emocional para analizar el último año de vida entonces lo vemos todo a través de los deseos y del ego entonces lo que nos atraemos es más problemas más ego más más crisis más bloqueo y por qué pasa esto porque nos está faltando en inteligencia emocional para poder analizar nuestra vida nuestra pareja como de cómo nos desarrollamos en una pareja cómo hemos actuado nos hemos equivocado bueno cómo reparamos en los errores para que nuestra próxima pareja o esta pareja si vuelve las cosas funcionen bien bueno me parece que está explicado el punto no lo que yo quiero dar a entender cualquier señal que tú pidas tiene que ser pensada analizada unos días no apresurarse la gente se apresura de manera emocional por desesperación todo el tiempo y no analiza que si da un paso equivocado se va a bloquear seis meses de un año y va a pagar las consecuencias también puede ser va a pagar las consecuencias por no luchar por un amor porque va a perder un gran amor sí claro también eso también paz espero que sea de utilidad en este vídeo